¡Suscríbete al canal! 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 O sea, increíble la respuesta, cómo entra el turbo, cómo lo marca aquí en la presión, de acuerdo, que marca hasta dos bares de presión y es una chulada. Lo que os decía, al final es un coche hecho para disfrutar, es un coche que, pues el cinturón rojo, las pinzas de freno, van sobredimensionadas delante, pinzas Brembo de cuatro pistones en aluminio y frena. O sea, el coche frena mucho, es un coche ligerito, es un coche muy estable, muy durito y los frenos son también una delicia, de acuerdo. Y además en esta carretera, en esta zona que son curvas, ahí es donde de verdad se ve, aunque llevemos un coche delante, que el volante es directo, nos lleva y nos mete al sitio. O sea, eso no hay duda. Desde luego este Abarth, para ir tranquilo, vale. Para aligerarlo un poco, también. Bueno, y última pasadita, un poquito alegre, vale, para que también escuchéis el escape. Muy curioso a la hora del grafismo, cuando cambias en modo Sport, también te marca las Gs, ¿no? Tanto laterales como frontales, en aceleración, en frenada, lo cual, obviamente en conducción no estás mirando para ahí, pero si en un momento miras, pues es muy guay, de acuerdo. Fijaos, el autoblocante, al final, el diferencial autoblocante funciona en las ruedas delanteras, siendo un tracción delantera, ¿vale? Al final un autoblocante no hace más que permite un giro relativo de una rueda respecto a la otra. Lo limita, ¿vale? A lo mejor a un 30, un 40%, pero no mucho más, ¿de acuerdo? No puede una rueda a la derecha, por ejemplo, girar al 100% y la izquierda no girar, ¿de acuerdo? Te lo limita. Entonces, ¡guau! Como suena el escape, es increíble. Y ya os digo, la dirección es súper directa, o sea, súper, súper directa. Es imposible, no se te quita la sonrisa de la cara con este coche. Madre mía, madre mía. Así que nada, chicos, al final tiene mil cositas, ¿vale? Es un coche de base sencillo, pero luego esta versión avarce esta competición, ¿eh? El hecho, mira, antes de despedirme, quería, eso sí, quería comentar una cosa. Al no ser un cabrio cabrio, ¿de acuerdo? Es decir, sigue teniendo toda la estructura, sigue teniendo montante B, es decir, tiene la capota, digamos que va por raíles. Por lo tanto, así como en los coches que realmente son cabrios abiertos del todo, no puedes activar o desactivar, vamos a abrir o cerrar la capota hasta una cierta velocidad. A lo mejor a partir de 30 ya no puedes. Aquí sí, ¿de acuerdo? Como va sobre raíles, es una cosa que, bueno, si vas conduciendo y dices, bueno, pues quiero cerrar porque se ha puesto a llover. Como suena, madre mía, es increíble. Tiene tres posiciones, podría, bueno, realmente tiene, puedes pararlo donde tú quieras, pero si la capota ahora mismo está abierta al 100%, ¿de acuerdo? Es verdad que la visibilidad una vez está abierta al 100%, se pierde un trocito ahí detrás, ¿de acuerdo? Hay un trocito que no se ve, pero bueno, cerramos, ¿vale? Yo mantengo, ¿vale? Mantengo la capota, aunque yo siga manteniendo, yo aquí sigo y se ha parado, ¿vale? Esta es una posición en la que, como si fuese un techo solar, pero abierto. Si yo mantengo, la capota sigue cerrándose, ¿de acuerdo? Y esta ahí se para, yo no he parado, ¿eh? Le estaba dando y se ha quedado ahí. Esta es una segunda posición. Y una tercera, ya es mantener, ¿vale? Y ya te la lleva hasta el final. A nivel de aislamiento, por ejemplo, hoy hace un día estupendo, pero ayer hacía lluvia. Y en la capota, es una capota, bueno, pues que obviamente impermeabilizada, sin ningún problema, pero la gota, aunque sea bastante, no era ninguna tormenta grande, se oía mucho dentro. Lo cual, bueno, pues puede gustar o no, pero a mí, desde luego, no me incomodo en absoluto. Sí que se nota más, obviamente que si fuese un techo duro, pero bueno, es lo normal. Para abrir la capota, lo mismo, botón de abrir, tiene dos botones, uno de apertura y uno de cerrar. El de abrir, le vas manteniendo. Yo aquí no he dejado de mantener y veis que para. Para la posición techo solar y si mantengo, ya está ahí, ¿de acuerdo? Es decir, cerrando, digamos que tiene tres posiciones, podríamos decir, y abriendo, aunque a lo mejor antes, bueno, la lié y frené y son dos de abrir y dos de cerrar. Pero bueno, la cosa es que este coche es pasión pura, se nota que es italiano, porque está hecho con mucho mimo para disfrutarlo. Entre el sonido, los detalles Racing, los materiales, que a mí el volante, por ejemplo, la piel sintética del volante, que al final es un toque muy similar a la piel. La Alcántara, que esa me flipa. Y los detalles en fibra de carbón hacen de un volante, a priori sencillo, muy chulo, muy deportivo. Todos los detalles en rojo que se ven a lo largo del coche, cómo se pone el grafismo este en rojo, en fin, ciertos botones, el logo, por ejemplo, la apertura de capó tiene una cinta roja, en fin. Un coche para disfrutarlo, para hacer kilómetros con él, para pasarlo bien, en definitiva. Chicos, me he bajado un momento del coche, ¿vale? Porque aunque os explique un montón de detalles en el estático, ¿vale? Sí que quiero agradecer a la gente de Quadis, y en concreto a la gente de Dream Motors, ¿vale? He tapado, no por nada, sino porque se vea lo de Luis Lobscars. Quiero enseñaros cómo suena, ¿vale? La diferencia de la apertura de válvulas del modo Sport al modo normal. Dar las gracias a la gente de Dream Motors, que si todo va bien, pronto tendremos otro proyecto con ellos. Ahí lo dejo, estad muy atentos. Y ahora sí, vamos a ver la diferencia entre las válvulas cerraditas y la válvula abierta, la diferencia de sonido. Jits de género que no se bloquee. Así que nada Nos vemos en el reportaje estático Que muy prontito lo tendréis por aquí en el canal Os contaré un montón de curiosidades Un poco la historia de este coche Mil detallitos Y nos vemos pronto con más vídeos Que estamos ya rozando los 10K Y hay que ir a por ellos Y sobre todo a seguir mejorando Y ofreciendo un contenido divertido Con el que aprender Y para pasarlo bien Yo voy a aprovechar a parar por aquí Tomarme un cafetito que me he traído en el termo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo chicos Chau 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 Chau